Se puso murió joven entonces. Abio, no sé cuántos años él tenía, pero no estaba tan viejo. Pero hace muchos años que la dejó viuda. Abio, pero yo lo crié a esos muchachos, ¿sola? Y eso lo mío. Yo nunca peleaba con nadie tampoco. No sé lo que va a dar a ese puño con mujeres, ni decirse dichos. No lo uso. Ay, sí. Yo lo debería ser yo por todo. Que aunque el tres acabamos, yo sé que el tres acabamos. Ahora en abril, el día a día, voy a tener 82 años. Usted, la soledad, ¿qué tanto le ha afectado? La soledad no afecta mucho, pero de noche. De noche. Porque yo de día, todo el mundo... ¡Mulana! 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 Se entretiene con los hijos. Pero de noche. ¿Qué tan difícil fue crear todos esos hijos? Yo pasé mucho trabajo criando a esos muchachos mío. Mire, cuando murió el papá de los hijos mío. Yo me eché a trabajar y... Ay, sí. Entonces de noche era soledad. Tenía mucha mente. No era soledad, porque que... Yo ni ella misma me ha hallado casi muerta. Una noche que traía oficiando que no podía hablar. Hablando. El Príncipe Urbano. 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 Grabando. Bueno mi gente, gracias por la sintonía en este programa El Príncipe Urbano. En el día de hoy estoy aquí con esta señora llamada Victoria Rodríguez. García. García. García Rodríguez. García Rodríguez. Victoria García Rodríguez. El cual es una viuda de 81 años. Y nos estará contando su historia. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Yo estoy mal, mal, mal completamente. Yo me aprieto de los pechos. A mí me dan fiebre. A mí me da de todo, mi hijo. Pero le doy gracias a Dios por todo. Así es. Cuéntame un poquito para conocer su historia. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo usted se crió con su padre y su madre? Yo me crié muy bien con mi mamá y mi papá. Me crié muy bien. ¿Pudo estudiar usted? Yo estudié, pero no aprendí. Porque sabes que la juventud no piensa en las cosas. Yo me enamoré y me fui y no pude acabar de estudiar. ¿A qué edad se fue? Como 15 años tenía. Ay, ay, ay. O sea, pudo más el amor que el estudio. Para que sepa. Usted tuvo, me decía, 16 hijos. Habían 10 que eran suyos. O sea, engendrados por usted. Yo los tuve, los tuve. Yo tuve 10 de mi vientre. Y los otros son nietos. Son suyos también. Son suyos. Esa misma que a mí nadie la crié yo. Nateando sentado. ¿Qué tan difícil fue crear todos esos hijos? Yo pasé mucho trabajo criando a esos muchachos, mi hijo. Mire, cuando murió el papá de él, los hijos, mi hijo. Sí. Yo me eché a trabajar entre el mes de cuatro. Eso me está mostrando también. Entre el mes de cuatro. Crié yo a mis hijos. Y después de ahí se agregue. Me junte con el viejo de aquí. Se enamoró el hijo de él. De la hija mía. Estuvo bien cubierto el muchacho. Se bandían. Uno se fue para Puerto Plá. Y el otro para acá, para Franciquito. Y esos niños fueron para venir. Sí. Después crié uno que llevaba del hecho. Crié uno que se mató una vez por allá. Para... Para... Para allá por la Franciquito. ¿No ves? No. No. Ok. O sea, su vida fue... Trabajando mucho. 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 Fue a puro trabajo. Ah, fue de trabajo. Yo echaba a día 60 cheles. 2 pesos, no, cheles. Por eso murió joven, entonces. Ah, Dios, no sé cuántos años él tenía, ¿no? Pero no estaba tan viejo, ¿no? Pero hace muchos años que la dejó viuda. Ah, Dios, yo crié a esos muchachos sola. Sola. Había uno que estaba en Panamá. Que no lo conoció. Esa es la mamá de esa. No lo conoció. Tampoco lo conoció. Es tan chiquito que estaban. Pero yo le doy gracias a Dios por todo. Wow, pero fue bien difícil crear todos esos hijos. Ahí Dios. Yo le hagas muchos gritos. Bueno, le dije que lo único que le pedía a Dios que no me dejara cogería en Uruguay. Y Dios la sostuvo, Dios la ayudó. Para que sepa. Le doy gracias a Dios por todo que me ayudó a criar mis hijos. Oye, ellos son los que están mirando a mí. Ellos son los que me están mirando, güey. Humildemente ellos dentro de lo que pueden le ayudan. Claro, claro. Hay un nieto que es hermano de esta. Que está en Canadá. Que ese me manda dinero para que me hagan facturas. Me hizo una merceta ahí. Me compró una estufa de la grande. Me puso de las puertas. Ese es nieto. Y así es por el estilo. Ellos me ayudan. Pero ahora hay uno para allá también, para acá. Que ese hijo de un hombre nacido. Que hijo de un varón. De un hombre nacido. Y vino... Vino aquí para la noche. Bueno, hasta ahí la cena. Y yo que todavía no había jamás lo ha visto. Me dijeron que ni que se había ido. No sé si de nada. Porque se me daba mucho. Me estaba atendiendo. Me estaba dando. Ahora es que yo estoy sinvergüenza. Ya me cuidaba. Ya me cuidaba ahora. Eh, mamá. Eh, usted... Duró todos esos años soltera. Luego de esto... Pudo... O sea, se casó otra vez o se quedó. No, no. Yo estaba joven. Yo estaba joven. Yo estaba joven. Una mujer hecha y derecha con 10 hijos. Pero estaba joven. Pero donde se encuentra que ya tuvimos 35 años y yo. 35. 35 el viejo y yo. Y ahora la mejema... Ya se ha quedado soltera. Después de eso se quedó supo. Dios mío. Yo recuerdo un hombre para mí. No lo mereció. Y yo jamás la vida. Porque no. Ay, 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 todo mi viejo. Pero en ese momento digo que pasó que usted no quiso... No, porque... Yo vivía. Yo estaba joven todavía. Vivía en la palma. Y había una persona. No pusimos a bailar, a bailar ahí. Y ella enamoró a mí. Y yo decía, no. Yo no estaba por asuntos. Porque tuvo un hombre. Bonito. Muy blanco. Y yo era una mujer. Una mujer priega y fea. Dice, yo no quiero la figura. Bueno, que me contentó. Y duramos como tres meses. Entonces... No era de mi casa. Y ella que... Después de subir por mi hermano. Y no estamos. 35 años. Teníamos el video. Y nunca. Y nunca. Nunca discutieron. Nunca. Gracias, amigo. Que no. Ay, la vía. La vía. Es la vía. Es la cara. Es verdad. Ok. ¿Y cuál fue el secreto de ustedes durar tantos años? Nunca de discutir. No, que yo a mi local no me gusta mi hijo. Y eso es de chino. A mi está matado. No lo puedo recibir. Porque va a ir. Entonces, si yo tengo algo. Usted se jalta. Y yo estoy cerca. Porque no puedo comer. Y eso es lo mío. Yo nunca he peleado con nadie. Tampoco. No sé lo que darle a ese puño con mujeres. Ni decirse bicho. No. No lo uso. Ay, sí. Pero yo le debería ser yo por todo. Que aunque el tres acabamos. Yo sé que el tres acabamos. Y eso. Ya. Ahora en abril. El día 10. Voy a tener 82 años. 82. 82. Tengo 81. Ya cumplió. Usted actualmente vive aquí con su nieta. Decía. En abril. Va a cumplir. Digo. Está con su nieta. Viviendo aquí. Ya los hijos suyos tanto y todo. Los hijos no están todos dependidos. Ya vivía ahí. Y yo vivo ahí. Ok. Tengo una hija que me estaba atendiendo. Pero. Tenía unos cuantos días para Santiago. Con los dos hijos que están allá. Y yo a la madre que una ropa hoy no bajan todavía. Pero yo paré dos días solo aquí. Yo no la había visto hoy allá. La soledad no. Que tanto le ha afectado. La soledad no afecta mucho. Pero de noche. De noche. Porque yo de día. Tuve mundo. Pulana. Pulana. Hola. Hola. Veo gente. Se entretiene con la noche. Y ya vengo conmigo. La hija de ella. Dos que tiene. Una gran y una chiquita. Dormían conmigo. La que ha entrado por Santiago. Pero ella se murió. Se murió conmigo. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Dos noches. Porque los hijos. Nosotros vinieron. Ella se murió conmigo aquí. Ay sí. Entonces de noche. La soledad. Tiene mucha mente. No lo sé. No lo sé. Porque yo con ella misma. Me ha dejado casi muerta. Una noche. Que estoy oficiando. Que no lo pongan. De la blanca. ¿Eh? Aficiar en los pechos. Si ya ha estado sola. Ya han pasado los siete cumpleaños. Si es. Es para que pase la. La tanera. Ok. O sea. Su vida. No es fácil. La soledad. Es bien difícil. No le desea a nadie. Que quede sol. Yo grito, es más yo grito de noche, porque ella viene aquí, pues está viendo novelas, a las diez y media llegan ellas dos de aquí, porque hay una chiquita como así, hay una que ya es mujer, que ella es de hija, la llamaba Tenedor, y pues está viendo novelas, ya viendo televisión ahí, porque hay una televisión a la grande, se van a pa allá y a veces yo sueño, yo no me digo, y la más chiquita duró tres días durmiendo conmigo, nada más, porque ya estaba para mucho plata, para una niña, ay si yo solo me afectaba en noche, yo creo que lo que pasa, aunque no lo mire, no lo coloca, pero veo los relajes, sí, sí mismo, ok, pero entonces, de día, por lo menos se entretiene con los vecinos, ¿Cómo ustedes sienten mejor en los años anteriores, o en los años de ahora, o sea, en el sentido de la vida? Yo me sentía en los años pasados, me sentía mejor, porque tenía fuerza, tenía salud, tenía salud, pero yo voy para los años, ya enferma, cuando el marido murió, yo estaba ya chueca, después me hicieron una operación en Santiago, y duré cuatro meses, para poderme operar, porque yo estaba vieja, ahora se me ofrecía, se me ofrece, no puedo operar, porque subo el azúcar, y así por el estilo, pero le agradezco a Dios por todo. ¿Qué ha sido lo difícil que le ha pasado, lo más difícil en estos ochenta y algo de vida, lo más fuerte, el día más fuerte, así que le ha pasado a usted? Bueno, yo, no he pasado días fuerte, no, no sé, cuando yo me aprieto, viene la vecina de ahí, y me compro, tengo unos hijos que aparecen, me compro partillas, y yo, si me siento algo, me voy con mis partillas allá, toda la entrada. ¿Con qué usted soñaba cuando era niña, qué usted soñaba hacer? Quizás alguna profesora, abogada, o algo parecido, alguna profesión. Yo no he podido pedir nunca profesión, como decía mamá, porque siempre he vivido criando muchachos. ¿Dónde lo voy a dejar? Es aquí que vienen, de día y de noche, y ya se van así, para allá, y ahora, porque no llegó la hija mía, me llamo y deben allá con la mamá. ¿Usted no llegó a aprender a escribir y leer, no? Yo se escribí, vean la forma, yo se escribí, pero no se lee. Yo escribo que hay que acosa, pero no se lee. ¿Cosa de memoria que usted recuerda, le escribí así? Sí, no, de los libros de arte. Yo lo sacaba, yo me ponía y lo sacaba. Y lo dibujaba. Lo copiaba. Lo copiaba. Pero no entendía lo que decía. No sabía lo que decía. Entonces, yo tenía una hermana que sabía y ya lo leía. Pero después me disimulé el nombre de mamá. Digo, ¿qué? Porque yo cuando estaba chiquita, no aprendí. Ahora después de viajando, no aprendí. ¿Quedó así? Ay, sí. Pero yo he ido a médico para la vista y todo. Y ellos me han comprado como cinco lentes los hijos. Y yo con los lentes vía bien, pero ya los lentes me valen. Se lo dañaron, ¿eh? ¡Uh! ¡The three, four, se me han dañado. En Poncho Plata, eh... ¡Eh! ¡Eh! Me mandó. El dinero para que me lleva de... Y el dinero que me lleva de... ¿Me lleva entre veces a Poncho Plata? Pero no solamente se me acababa, en Tecimo que veía, ya no hay un guapo. Y yo, todo eso me lo abrió. Wow. ¡Wow! Bien difícil porque la vista es la mitad de la vida como te dice. me preguntó y cuando el sol está muy fuerte claro pero yo yo trabajaba mucho más gente aquí mismo y yo trabajaba en bahía y yo me bajaba y trabajaba pero ya si no me hacemos y entonces cuánto hermano de tu hermano de mi mamá y además ya nada más que damos tres que hay una que tiene dos meses de muestra de las hembras de 14 quedan tres nada más quedamos tres quedamos dos hombres y un balón y están tan buenos que el hermano mía que murió y en la pared nadie ellos no vinieron porque está a la hembra está loca y el balón también ya estaba loco cuando vengo y se sentó ahí si no lo paran de ahí ya está sentado tal que fueran pero no es loco rabioso no sé ahora si hubiera puesto porque no se va de año que tuvo aquí si se apuntó los rabios era más hoy trabaja y sentar en el mano pero yo me voy a ganar a ver si alguien me ha muerto dos también la mamá vieja murió y una noche el parte de cumplir ahora un año de muestra dos años de ella ya se le quedan 14 hijos también ya cuatro que creo que mamá tuvo 14 tengo usted no me dijo que el amor todo también no no lo mío no me harán 10 si no me quedan 8 te creo 6 también siempre que no sé yo también y también pero yo no estuve ok de los 10 y de los 10 estoy muriendo exactamente que también me quedan ocho toda la vida quedan cuatro valores y cuatro hembras yo la llama usted se mantienen claro con la rato bien lamentable o sea bien lamentable caso de que le murieron sus dos hijas de que murieron y ahora abrí pero una bendición la maria la maria de los milamorios así que no me acuerdo yo los años que tiene tanto tiempo que hace que usted entiende que porque usted entiende que se daba que en aquellos años las mujeres tenían tanto hijo porque usted tuvo suyo de su vientre tuvo 10 10 hijos la mujer de ahora da la luz a 32 y usé ahí son pocas la que llegan a 3 y tampoco nada de nada normal todo el mundo en el campo la pata que le dicen los guavos vaya yo tuve al hospital fue así nunca los doctores no vamos a la mano y por barriga el más chiquito que se viva y en la capital está trabajando cuando me llevaron me llevo llegada al hospital y entrando la puerta y tuve muchacho que si la doctora no viva el remate muchacho y yo me salte tuvo todos sus hijos gracias gracias a dios fue ni siquiera el medio la mujer que tiene que los tiempos han cambiado tanto ahora porque usted entiende que ha cambiado tanto todo eso porque antes así como ustedes hubieron muchas mujeres que tuvieron hijos así normal en su casa y de todos y ahora hay que llevarlo a la clínica para bajar la barriga y sacar la casa de y la mujer que tiene los hijos así no sabe lo que no es hijo para que sepa pero todo todo en la vida vea yo todo ese gato yo creo yo voy yo trapeo yo cocino yo la vida y cocinó con tu hoy es que es una cocina pero no se repite la cocina mañana y se acortó en vez de decir la mamá y la otra me mandó comida yo cocinó pero un agua caliente que me cayó y no madura porque me le dio la bata así que si no nosotros está la pieta citó no ya se blanqueó nuestro apriete que todo con ti hay no veía de noche y yo ya vacía y vive en una ponchera y cuando le hago así en vez de echarle para allá va para acá con leche para que sepa yo hago mi oficio todavía ay 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 si me lo debería hacer yo voy todo que me da ánimo para hacer mi oficio qué pasó que usted se quedó viuda así porque porque usted tenía cuando su esposo murió unos 50 y algo más o menos una cosa así todavía usted estaba una mujer joven una mujer derecha claro entonces qué pasó la vía yo estaba una mujer derecha pero estaba vieja yo me puse vieja con ahí exacto entonces qué pasó que usted no quiso llamar ya terminé porque hay mujeres que yo he visto así mismo que tienen su civil como que ya quieren estar sola yo tengo muchos años sola tanto el viejo tanto yo tanto yo con el viejo estábamos a atendiendo no mantenía a mí yo la tendencia de olvidación de verdad de nada cuando no nos pactamos el tiempo hacia el tiempo nos hemos apartado pero nunca nunca ese bueno y yo me fui tampoco estábamos en la casa de los dos ahí sí ok aquí en este barrio te gusta usted nació aquí y se crió aquí o no yo soy criada y nacía de los guau eso queda donde eso queda para poner vamos a decir después que pasamos de sabaneta así para allá como llegó aquí yo aquí llegué al sitio como que se llama este lugar la cantera la cantera llegó jovencita yo llegué a ver aquí después yo en la agüita vivía también ahí yo tuve la mayoría de los muchachos de los tres más viejos eran de la de los guau y nosotros también ahí de la agüita que podría ir a morir para acá para el grande de la para el monte para cárcel a ver si bueno que me hace usted le da a esas mujeres que están luchando por sus hijos igual que usted gracias a dios se bajó a trabajar yo me voy a trabajar yo estaba en la noche me voy a trabajar yo también fui a cangrejo que no va un corral grandísimo sino siendo muchacho y tener tan buena suerte que una noche está libre de 190 cangrejos y cuando viene la lleva la robaron si no y no hallamos la noche ahora ya va a llevar yo a ser cangrejo yo lo cobriera como quiera que se llegaba también corría pero no se acuerdan por acá no hay arroyo porque hay en la agüita de aquí mismo arroyo pero es una mujer rociadora usted cuando no estaba jodiendo con el carbón café echaba vías explicando cacao y tumbando cacao ha pasado mucho trabajo en su vida pero el doble agregó papá dios que me ha dado ánimo y mire a lo que usted ha trabajado y gracias a dios está bien de salud porque hay personas que tú sabes que eso les repoya como dice uno en buen dominical que el trabajar tanto ya cuando usted tiene siete da como usted le va pasando factura eso 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 dolor también para ganar el cuenso resfriado que yo tengo trabajaba en la panamá vivir la aguita y subía agua dios me se dijo en el barrio freía pecado freía plata no fue acá de hacia lo que lo que la gente quisiera tener un negocio que usted vendía no era mío trabajando aquí la y de ahí me agarraba aguacero en el camino que ya usted sabe y todo eso le yo le he hecho culpa muchas cosas de eso que yo tengo eso lo dan el cuerpo es resfriado que yo tengo ay sí ay 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 o sea que fue una vida de puro trabajo que otro tipo de trabajo usted llegó a hacer llegó usted también a trabajar como ama de casa limpiando casa no no ya limpiando casa una parte duró un año pero después de ahí para tener entreme de 4 a la vez yo tenía que salir a la cuadra de mi casa para hacer una sopa de parte de vacía de vaca para esa gente chofer para los choferes y ya a veces yo bajaba y la dueña a veces ya los en la puerta y si no tenía que bajar nacerla la hicimos yo pasé mucho trabajo aunque sea con trabajo una bendición y entonces el mensaje que usted le da a las mujeres madres solteras así como usted que trabaja en verdad que así se puede que tienen adelante yo todavía yo esa subida la subida yo y eso es altísimo ya buscar leña yo y otra y a mí y va de allá lo pillamos donde hay la leña para nosotros ya recoger la pantalla para acá si van a buscar leña yo ando yo yo lo digo yo no hay que yo robar no podía porque los perdiabios de baja de grito en los nueve días el papá los señores y allá bueno mamá gracias por la oportunidad de entrevista ok vamos a dar el número ahora mejor que para cualquier persona que quiera ayudarla dámela aquí como ella no tiene número dámelo el número tuyo a la gente cualquier persona que quiera ayudarla a ella como otra de aquí no tiene whatsapp usted no aquí allí ya 809-664-6090 y lo trabaja 809-664-6090 así que nada bendiciones bueno pues muchas gracias por todo amén amén